Hemos presentado como todos los años el presupuesto 2023 del Ministerio de Gobierno, tal como hemos señalado en esta oportunidad y en las anteriores, el presupuesto del Ministerio de Gobierno respecto del presupuesto general de la provincia es del 1,02%, la mayor parte de este presupuesto está destinado a gastos de personal y sobre todo a la prestación de servicios que se realizan desde el Ministerio de Gobierno hacia todas las reparticiones, hacia toda la administración central, más concretamente todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios tecnológicos, conectividad, etcétera. El número que es presentado por nosotros tiene que ver con el mismo porcentaje que tiene que ver el presupuesto general, si el presupuesto del Ministerio de Gobierno es solamente el 1% de un presupuesto general que tiene ya un establecimiento de un índice previsto, que es lo que habrá expresado el Ministro de Hacienda en su momento.